A las tres se va pa'l beauty, a las cuatro va pa'l mall, pa' eso de las cinco está vapor. Se hizo la boobie y el booty, viste de Cristian Diola, activa a todas sus amigas como un col. La bebecita bebe link y bebe wiki, fuma marihuana y también se mete piki. Senda bella con la friki, tona friki, friki, en la cama una salvaje y la castigo con mi riki. Baby toma dos jolis, en un vaso de linda, ando más vueltas que un patín, en la cama ella tiene el swing, con el pelo saiyajin, en el asus dando vueltas con mi queen, no la mide pítate el motín. Wiki toma toma, ta que dale en coma, ojos chiquititos, falta que hable en otro idioma, con suposiciones parece de goma, a mi me encanta cuando llama pa' que llegue y me la coma. Le mete link, le mete el whisky, fuma marihuana y también se mete piki. Senda bella con la friki, tona friki, friki, en la cama una salvaje y la castigo con mi riki. La bebecita de Belín y bebe whisky, fuma marihuana y también se mete piki. Me recuerdo aquel día en que yo te metí, apuntamos el blanco y en tu culo te puso una riki. La bebecita de Belín y bebe whisky, fuma marihuana y también se mete piki. Senda bella con la friki, tona friki, friki, en la cama una salvaje y la castigo con mi riki. Yo no me meto pali porque siempre borro cinta, me voy en la disco, tú te pegas y estás fincas, te trincas y brincas. Brincoteando tú te desenvuelves y te envuelves rápido que las redondas se disuelven tu sistema. El opio baja por lo digestivo, paligado es el castigo, el efecto secundario es efectivo, masivo, yo nunca me fatigo. Cabeza grande pa' tu tonto es algo destructivo. La bebecita de Belín y bebe whisky, fuma marihuana y también se mete piki. Senda bella con la friki, tona friki, friki. Es media salvaje y es adicta a mi riki. Le mete el link, le mete el whisky, fuma marihuana y también se mete piki. Senda bella con la friki, tona friki, friki. En la cama una salvaje y la castigo con mi riki. Conmigo está seguro y no con los bobos aquellos. Recuerda que son 18 mil ahorros encima de mi cuello. Yo no camello, yo soy un lindo sin tener un sello. A tu gata la tropella y te la estrella. Ella le gusta, ella le encanta, se atraganta hasta las tantas. Ella siempre le escupe porque no cabe completo. Y mala mía baby que mi bicho es sin querer. La bebecita bebe link y bebe whisky. Fuma marihuana y también se mete piki. Senda bella con la friki, tona friki, friki. Es media salvaje y es adicta a mi riki. Le mete el link, le mete el whisky. Fuma marihuana y también se mete piki. Senda bella con la friki, tona friki, friki. En la cama una salvaje y la ratigo con mi bicho. Senda bella con la friki, tona friki, tona friki. Super, 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 super. Super, 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 super y. Dímelo Johnny Quest. Dímelo Johnny Quest. The Prophecy. Os queda. La secuencia. Go We, Sammy Falsetto, Bertito. Nosotros somos otro nivel, la nueva generación. Dicho y hecho.